Bienvenidos a Hablando de Seguridad. Soy Gustavo Aldegani con la mejor información para la buena toma de decisiones. Hoy estamos con Guillermo Pierazzoli, Business Development de Citrix Solution. Bienvenido, Guillermo. Hola, Gustavo. Muchas gracias. Bien, Citrix Solution lo venimos conociendo en el mercado ya desde hace unos años, pero entiendo que están un poco ustedes acá con un foco que va más allá del IT tradicional. Sí. A ver, nosotros estamos poniendo foco en ser una boutique, digamos, una empresa boutique en todo lo que son soluciones de ciberseguridad. Tenemos que por el lado de IT está bastante cubierto el tema seguridad, ya hace bastantes años, con lo cual hemos definido poner un foco especial en lo que es la parte de IT, o sea, todo lo que son los ambientes, los entornos industriales, digamos, ¿no? Bien. Pensando que la industria cada vez es más digital, pensando que cada vez hay mayor integración de dispositivos, distintos tipos de dispositivos en una planta industrial, y pensando que esos dispositivos son tan hackeables como una computadora o una PC. Claro, justamente tuvimos un panel en Pulso IT donde nos empezamos a ocupar de lo que por ahora estamos llamando Edge Computing. O sea, cómo se ha trasladado la periferia de lo que tenemos que controlar desde la seguridad informática, se ha trasladado a la periferia y abarca justamente cuestiones como entornos industriales. Sí, a ver, en un ambiente más conectado como hoy en día, que yo tengo hasta un termostato conectado a una red, digamos, cualquiera de esos dispositivos claramente es una puerta de entrada para cualquier hacker que esté dedicado a buscar puertas de entrada. En torno industrial, una cosa es que se te caiga una PC o un servidor con tu ERP, donde lo levantás, a lo sumo no facturarás por dos días. Otra cosa es que alguien te hackee una línea de producción entera, completa, o te cambie una fórmula de un producto sin que vos te puedas haber enterado y te haga caer tu línea de producción. O sea, eso significa muchos dólares definitivamente de pérdida y hasta que uno encuentra cuál es el problema, levanta el problema, soluciona el problema y vuelve a estar operativo otra vez, puede pasar varios días, digamos. De hecho, tenemos el caso de una empresa de alimentos caninos que tuvo una semana para poder reponerse un ataque de un hacker, digamos, en su planta industrial. Bien, el impacto de ese tipo de cosas, no me quiero imaginar, por ejemplo, una planta de productos medicinales o una cosa por el estilo. Pero anda, digamos, por algo más complicado, tratamiento de gas, plantas industriales, plantas nucleares. O sea, hoy en día la tecnología llega a todas partes, digamos, y la conectividad llega a todas partes y redes hay en todas partes. Y realmente lo que ha pasado siempre en las plantas industriales es que la gente de planta ha conectado dispositivos alegremente. Lo único que piden es a la gente de IT, dame una dirección IP, conecto mi aparatito y listo, vos no haces más nada, digamos. Te agradezco, hasta acá tus servicios. Inclusive uno lo que llega a ver es como que hay estratos geológicos de esos dispositivos y dicen, sí, esto debe haber sido conectado hace 10 años, esto hace 5, etcétera, etcétera. Bueno, y claramente lo que pasa, cuando la gente de IT empieza a ver lo que es la red OT, digamos, o la planta industrial, no sabe lo que hay. Entonces, por eso nosotros traemos uno de los productos que trajimos a la Argentina, se llama Claroti. Claroti es un producto, hoy en día, si vas a... Todo el mundo me pregunta, Chene, ¿cuadrante de Gartner dónde están? No existe, o sea, no existe coadrante de Gartner para estos productos, digamos. Lo que mejor podemos decir es que en una competencia de Frost & Sullivan, Claroti fue, en el año 2018, fue elegida a la mejor solución, digamos, ¿no? Claroti es una empresa que nace a partir de los proveedores de la industria, o sea, a partir de un Rockwell, de una BB, de un Schneider. Esta gente vio que necesitaba hacer algo respecto al tema de seguridad industrial y de ahí que invierten en Claroti. Entonces nosotros, pensando justamente en el entorno industrial, que tenemos la problemática de cantidad de dispositivos, redes que no conocemos, o sea, dispositivos que hoy no conocemos, dispositivos fantasmas, ese tipo de cosas, lo primero que hace Claroti es hacer un claro assessment de lo que es mi red, qué hay en mi red. A partir de un spam port, escucha los protocolos que se comunican, digamos, entre dispositivos, y eso hace una red paralela, una red, duplica la red y lo que me da es una clara información de qué es lo que tengo, antes que nada, porque en base a eso puedo actuar. Si no sé lo que tengo, no puedo actuar. Acá lo que hace, me dice, esta es tu red. O sea, excelente, o sea que es una estrategia que pasa por la movilización para poder lograr el control de lo que realmente tengo. Principalmente es entender qué tengo. O sea, hoy en muchos lugares nos hemos encontrado que uno pregunta, ¿y cómo es tu red? Dame la topografía de tu red. Y es esta, y uno la mira, pero este servidor, pero este dispositivo, este PLC, este HMI, este SCADA. No, bueno, nada, más o menos es esto, digamos. Entonces, claramente, Claroti, el primer, el paso inicial de todo esto es hacer ese assessment, o sea, aprender. Claro, tiene un modo aprendizaje. Entonces, se aprende de tu red y cómo se comunican los dispositivos, en qué dirección, quién habla con quién, de qué hablan. Una vez que aprendió, lo pongo en modalidad ejecución. La modalidad ejecución lo que hace es validar, digamos, o buscar vulnerabilidades dentro de esa red. O un patch mal colocado, o un acceso indebido, o un parámetro mal modificado. O sea, lo que busca son cambios en la red que de alguna forma pueden ser una alerta. Después la gente, el CISO de la empresa, la persona responsable de seguridad, verá si esa alerta es válida o no es válida, pero por lo menos la tira. Es un concepto impresionante de abarcar, porque me estás hablando de una especie de vulnerability assessment del modelo IT, pero volcado a un modelo de red industrial. Exactamente. De eso hablamos. Pero algo más. O sea, si vos pensás hoy en día en la industria, ¿qué pasa? Muchos de tus proveedores acceden a tus sistemas industriales. O sea, realmente son mantenidos por terceras partes. Exacto. ¿Qué pasa? Si yo soy de una tercera parte, accedo a tu red industrial, hago mantenimiento, me pelié con la empresa en la que estoy. Porque me pelié, me fui mal. ¿No? Juicio, me fui mal. Nadie cambió los accesos. Me llevé mi clave. ¿Qué puedo llegar a hacer yo en esa empresa? Entonces, lo que también es una clarity, es una plataforma para todo lo que es secure remote access. O sea, es acceso remoto seguro. Donde es una plataforma muy efectiva y muy potente para poder controlar y auditar esos accesos. Bien. Entonces, complementa lo que es la parte de vulnerabilidades, obviamente. Fundamental. ¿Y qué tienen pensado como próximo paso para Claroti o en Argentina o en la región o lo que nos puedas adelantar? Principalmente estamos haciendo muchas visitas. Bien. O sea, nos toca evangelizar de alguna forma. Exactamente. Nos encontramos empresas que la red IT y OT son totalmente independientes. Seguridad IT y Seguridad de OT no se hablan. De hecho, por ahí no existe Seguridad de OT. Nos toca una empresa que ya tiene un CISO que ve las dos redes. Pero, ¿qué pasa? Cuando se mete en el entorno productivo, la gente de producción lo mira con carita como diciendo, ¿qué haces vos acá, pibe? Esta es mi plantita, no me la toques. Pero, bueno, nos toca evangelizar. Nosotros tenemos oficinas en Chile, tenemos oficinas en Perú, tenemos oficinas en México. Así que estamos con una vista regional llevando Claroti a la región. Estamos haciendo algunas pruebas de concepto ya en algunas empresas que nos han pedido hacer pruebas de concepto. Y la verdad, estamos entusiasmados porque hay una buena receptividad del producto. Pero nos toca que la gente se dé cuenta que esto es como el seguro del auto. Cuando choqué, sé que lo tengo. Exactamente. Y acá, digamos, cuando uno le entre ni le hackee en la planta, sabré que necesitaré un producto como Claroti. Mientras tanto, es un costo, digamos. De acuerdo. Muchísimas gracias, Guillermo. Y, bueno, Citrix, un viejo conocido de la IT tradicional, pero ahora tenemos Claroti, un claro modelo de solución para lo que es la seguridad de la información a nivel industrial. Realmente es un tema que tenemos que seguir adelante junto con todo lo que es Edge Computing. Esto fue Hablando de Seguridad. Y síganos en las redes sociales. ¡Gracias!